¡Cierre esta mesa, solución! ¡Cierre esta mesa, solución! ¡No es siempre! ¡Cierre esta mesa, solución! ¡No es la mesa, no es la mesa! ¡Oye, no es la mesa! Hemos venido hoy aquí con esta acción porque entendemos que no nos dejan de otra alternativa y hemos querido representar aquí delante de todos los políticos que aparte de esas palabras bonitas que nos llevan diciendo durante mucho tiempo que queremos acciones. ¡Cierre esta mesa, solución! ¡Cierre esta mesa, solución! ¡Cierre esta mesa, solución! ¡No es la mesa, no es la mesa! ¡No es la mesa, no es la mesa! ¡Cierre esta mesa, no es la mesa! ¡Cierre esta mesa, solución! ¡No más tiene! ¡Venga la meta! ¡No más tiene! ¡Venga! ¡No más tiene!